Santa hoy está necesitando de mucha ayuda, de mucha tecnología, de muchas posibilidades que si bien existen no están llegando a la ciudad. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar lo que se debe hacer es un diagnóstico. Vos no podés saber qué... vos tenés que siempre empezar con un fin en mente, vos tenés que tener los objetivos bien claros. Si vos no sabés dónde ir, probablemente nunca llegas a nada, porque no tenés una referencia de dónde querés ir. Entonces, primero y principal, yo creo que hay que ver con qué, primero que gane Ricardo el 25 y después ver con qué nos encontramos dentro del municipio. Hay cosas que se han hecho bien y que se han acompañado a medidas que se han hecho a nivel nacional. En el caso de los precios cuidados, en el caso de la tarjeta de ahorro, la participación del municipio en el Coprón me parece interesante para hacer un pool de compras a un laboratorio por medicamento para el hospital, compra de combustible, entonces me parece que puede que haya sido bien. Lo que creo que a nosotros nos falta es un poquito más de vuelta. Yo creo que tendríamos que ir un escalón más. Y te explico por qué. Porque acá hay, hoy en día, cuando los chicos de acá de Salto se van a Buenos Aires, hay un abanico de carreras que le ofrecen las universidades, ¿no? Y entonces los chicos van, estudian, qué sé yo, diseño gráfico, diseño industrial, diseño indumentaria, relaciones internacionales, comercio exterior, el astómero y plástico. Y vos decís, esos chicos después vuelven porque la calidad de vida en Salto es mucho mejor y está cada vez más difícil vivir en las grandes burbés. Pero acá Salto los recibe y no tiene la posibilidad de poder ofrecerle una salida laboral de acuerdo a las carreras que ellos han hecho. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es, primero, pensar en grande, con los objetivos bien claros, como te decía. Y pensar en grande es pensar en, no sé, un parque industrial, un depósito de mercadería, depósito y logística, un lugar donde tenga un fácil acceso, donde se pueda llevar la energía, ya sea la luz, el gas, cámara de seguridad, gente que pueda, porque acá hay gente que puede invertir, hay empresarios, hay emprendedores que pueden hacer pequeñas empresas. Imagínate que vos necesitabas a lo mejor, no necesitabas dos hectáreas, necesitabas lotes a lo mejor de media hectárea y un galpón. Y en ese galpón poner una máquina y hacer autopartes, cosas que por ahí el mismo Salto está necesitando o va a necesitar. Entonces, es importante, por otro lado, es importante los chicos que no se van a estudiar y que hoy tienen entre 18 y 24 años, prepararlos para la demanda laboral que puede llegar a haber.